Ahorita platicamos Este es un bello lugar Y es un bello lugar para también Terminar, que termine tu vida O sea, que sea como el invierno de tu vida Porque todos vamos a morir Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Si los primos, ¿cuántos primos no se murieron de 50 años? Cayeron con infartos De 50 años De parte de los Bordán, de la Valenzuela Cuatro vega cayeron en el 2020 Y fueron muertes naturales A los 50 años, muerte natural ¿Qué es eso? O sea, que tenemos contados los días Los tenemos bien, pero bien contados ¿Qué hombre de 50 años Muertes naturales? ¿Y así quedó registrada como muerte natural? Yo tengo 58 y estoy espantado Pero pues si me pasa, que me pase aquí ¿Y mi padre murió a los 64? Mi padre murió muy joven 64 Muy joven ¿A cuatro años de tu De llegar a los 64? En el 96 Sí, en el 96 Fuió mi señor padre Un gran empresario Padre, tuvo sus altas y altas como papá Pero era muy buen empresario Muy bueno Así es ¿Quieres decir algo de él como padre? Pues era un papá muy ocupado Desarrollado muy ocupado Este, nos regalaba un domingo Dos domingos al mes Nos regalaba No lo veíamos casi nunca Se regalaba en el campo Trabajando, ¿no? Construyendo el patrimonio Vaya Y este Y cuando llegábamos a ver Pues nos encantaba Porque había una hamburguesería Muy conocida en el vecino Que se llamaba Happy Boy El Happy Boy El Happy Boy No, el Happy Boy El Happy Boy Mucho después Mucho después El Happy Boy Y era domingo Y a comprar Happy Boy Hacía hasta de más Sobraban hamburguesas Me acuerdo Una caja de sodas ¿Se acuerdan de las cajas de sodas? Ajá Las botellas de vino retornables Una caja de sodas De todos los sabores Nieve de oro puro Paletas de oro puro Allender al chapoteadero Fanta ¿Eh? Fanta, Coca-Cola Sprite Surtidita O Seven Up Le decían Seven Up Sí Y llenábamos el chapoteadero Y a bañarnos Bueno, era Era padre Fue una cosa Que nos regaló mi padre Muy escasamente Pienso yo Mi padre fue escaso En nuestras vidas Para mí Para mí fue escaso Y te digo pues ¿Se acuerda uno De esos detallitos? ¿No? Ajá De Es todo Es todo Espérate Espérate Es que no No quiero cortar Todavía Qué nuevas O sea No, pero me gusta Lo que dices Y los pensamientos Que dices Y lo que hablas De la importancia De ser padre Porque ¿Cuál consideras tú Que es la importancia De ser un padre? No, es enorme Es lo mismo ¿Qué es? Porque nunca recibimos Educación Para ser padres Nunca nadie nos dice Cómo ser padres Mi papá Con paciencia Con cariño Con paciencia Con cariño Sobre todo Sin privilegios Porque yo era el hijo De Corona Yo era el hijo Del dueño Ajá Nada de privilegios Al contrario Me agarraban la carrera Todos Nada de privilegios Eso fue lo que me ayudó O sea Nadie te trató Como junior Te trataron Como Sergio Y tú eras Otro empleado Otro empleado De fumicos Otro empleado más Y lo tenía Muy bien marcado El bolito Danis Y así lo hacía Después me enteré Que fue mi papá Que se lo pidió Que no me diera privilegios A lo mejor Eso debimos de hacer Nosotros también Con la perseverancia No dar privilegios Sino Sino dar responsabilidades Ya no está Eso ya no está Pero es algo Que yo creo Que tenemos que enseñarle A nuestros hijos ¿No? Sí No, claro No es fácil ser padre No es fácil ser padre Y enseñar estas cosas Y le da miedo A uno Que le reclame De un futuro De lo que uno hizo De como uno fue Todos hemos sido explosivos Ajá Aunque sea una vez Todas veces en la vida Ajá Somos explosivos Y eso destruye Ajá Destruye mucho a la familia Sobre todo un corazón pequeño A los niños Un corazón pequeño Destruye a los niños Un corazoncito de 8 años De 6 años De 5 años Una pelea fuerte Con gritos muy altos Dañas a un niño de por vida Así es De por vida De por vida Lo hizo Gabor Mate Eso no debe ser Dice que Que los Los principales años Son de lo 1 al 3 Al tercero ¿No? Del 1 al 7 Del 0 al 7 Del 0 al 7 Algunos dicen Del 1 al 3 Que es Pero bueno Ahí anda en la cifra Después de programas Como si fuera Software Como si fuera un software A los 7 años Y si no Estás dañado De por vida Ahí viene la comida Y aún así Dañados De por vida Pero vamos a Tomar muy rico Las tortillitas También Gracias Ismael Como dice mi mamá ¿Y quién no? ¿Y quién no? ¿Y quién es No? ¿Cómo? ¿ === ¿owym ¿Estás ¿Infácil? ¿Muy ¿Infácila ¿Infácila ¿Infácila